Este fin de semana, Baja California Sur y Jalisco rechazaron regresar a clases para finalizar el ciclo escolar, hecho al que este martes se sumaron Michoacán, Morelos y Tamaulipas. Cada uno de estos gobiernos llegaron a la conclusión de que los alumnos volverán a las clases presenciales hasta que haya condiciones sanitarias necesarias. El primero en rechazar el regreso a las aulas a principios de junio, como lo dispuso la Secretaría de Educación Pública, fue el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, al asegurar que no vamos a necesitar de hacerlo de manera precipitada. Un día después se pronunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien enfatizó que no hay condiciones para hacerlo, por lo que se dio su rotundo no a reactivar las clases en junio. A pesar de que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que este martes se revisará con gobernadores el posible retorno a las aulas. El michoacano Silvano Airoles dijo que no arriesgará a los alumnos en su estado, por lo que esperará a que haya condiciones sanitarias. Por su parte, en Morelos, los estudiantes de educación básica tampoco tienen fecha de regreso a la escuela, de acuerdo con el director de ese nivel educativo, Eliasín Salgado, quien dijo que se preparan para concluir el ciclo escolar en línea. En Tamaulipas también se anunció que el año escolar en esta entidad concluirá en línea, incluso para universidades públicas y privadas. Esto por recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud. Mientras que el próximo ciclo escolar iniciará en agosto de manera presencial, pero solo si las condiciones epidemiológicas lo permiten. Jorge Alcocer admitió que aún no se define una fecha para retomar actividades en los municipios sin registro de COVID-19, pero se mantiene como una proyección al 17 de mayo. Reconoció que se debe regresar a las actividades cotidianas con cuidado, pues el virus no va a desaparecer. En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se han registrado 46 casos de COVID-19 y 5 defunciones, aseguró el rector Guillermo Narvaez Osorio. Señaló que los miembros de la comunidad universitaria contagiados, dos están delicados y los demás se encuentran estables. Expuso que el último fallecimiento provocó que 10 personas más contrajeran la enfermedad, por lo que se reforzará la medida de higiene.